¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Semblesur! Hoy vengo a contaros una noticia sobre el anime de Pokémon X y Z Primero, lo siento porque voy a soltar un spoiler Así que saltaros esto con cuidado porque voy a contar El vencedor del capítulo anterior del final, se supone, de esa liga de Kalos Que lucharon a Lain vs Ash Ya que Ash perdió Pero, según cuentan los rumores, de acuerdo a Junichi Masuda Le puso un tuit a Pokémon, no sé si es cierto o no Pidiéndole que hiciese un final alternativo el cual Ash ganase la liga de Kalos Y efectivamente he encontrado una parte del anime, de acuerdo Con ese final alternativo que deis abajo en la descripción ¿Por qué no lo he puesto aquí? Porque seguramente tenga copyright, de acuerdo Así que no lo voy a hacer porque eso supone que es de Pokémon anime Pero os dejo ese vídeo con el final alternativo abajo en la descripción, chicos Donde Ash vence la liga de Kalos Yo me he quedado a cuadros cuando lo he visto Así que chicos, esta es la única noticia que quería contaros rápidamente para que lo sepáis Y manteneros siempre al día informados hasta el último momento De todo lo que yo sepa sobre Pokémon, de acuerdo chicos Así que de verdad, espero que os guste mucho esta noticia Y que disfrutéis ese final alternativo que está muy chulo, de acuerdo Me va a dejar con la boca abierta Les haré que mando un fortes abrazo, os quiero mucho Y os salgo con vuestros likes y comentarios, me dais un montón Y si podéis hacer este vídeo y llegue muy lejos, pues mejor ¿Vale? Para que todo el mundo se siente ese final alternativo creado por Pokémon Así que... ¡Ciao! ¡Ciao!